Buen día a todas y todos. Hoy, 12 de mayo, quiero dar un saludo muy especial a todos mis colegas del Hospital San Juan Bautista. Elegimos una profesión muy hermosa, para mí es muy linda. Yo amo ser enfermera, me encanta. Estamos en una época muy difícil en esta pandemia. Vamos por el segundo año de pandemia. Este 2020-2021 es un año que empezó muy difícil para nuestro hospital y para nuestra sociedad. Por favor, gente, ayúdenos, cuídense, cuiden a sus familiares. Para nosotros es muy difícil que nos juzguen. Bien, estamos ocho horas, son ocho horas dentro del hospital, con barbijo puesto, con indumentaria de protección personal. Y hacemos todo lo que esté de nuestro alcance para las personas que entran a nuestro hospital. Pido, por favor, a las sociedades de Santo Tomé, que se pongan en nuestro lugar. Empatía, por favor. Y para mis colegas, un bendecido, que sea un bendecido, como cada día que vamos a tomar la guardia, que sea una bendecida guardia y que hoy tengamos un hermoso y bendecido día. Feliz día, colegas. Feliz día, colegas.